En casa tengo a Lady Estupenda que me ayuda a cuidar al niño, como dicen ahora todos los niños es su cuidadora y cuando yo voy como una moto corriendo con el trabajo, con el teatro, con todo, ella es la que me ayuda pero sí es verdad que cuando tengo tiempo pues a mí sí me gusta hacerlo, sobre todo mi hijo pequeño siempre dice que mis platos son los mejores y los más ricos como todos los niños o sea que me siento orgullosa. Esperamos, Joaquín no hace nada. Bueno no, la lasaña de berenjenas la hace muy rica. Yo me dedico más al fin de semana, a cocinarme durante el fin de semana.